Animales en peligro de extinción 10 animales en peligro de extinción que podrían desaparecer en 2016 De acuerdo con los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, actualmente 5200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción. Entre ellos se encuentra el 25% de las especies de anfibios y mamíferos, el 11% de las aves, el 20% de los reptiles y el 34% de los peces. Número 1. Leopardo Amur El Leopardo Amur lleva varios años en peligro de extinción, que aunque acaba de sobrevivir un año más, no existe en el mundo más que 40 ejemplares de su especie. Se encuentra en el norte de China y al sur de Rusia, y la principal amenaza para él son los cazadores furtivos. Número 2. Elefante de Sumatra El Elefante de Sumatra, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, disminuyó su población en un 70% en los últimos años. Aún sobrevivieron unos miles en la selva de Indonesia, pero los acecha una terrible amenaza, los cazadores que buscan el marfil de sus colmillos, para venderlos en el mercado. En 2014, la noticia de tres elefantes se habían encontrado muertos en la isla de Sumatra, sin sus colmillos, conmocionó al mundo. Este hecho nos recuerda que la mayor amenaza para las especies es nuestra ambición y consumismo. Número 3. Vaquita Marina La vaquita marina, o marsopa del mar, es un cetáceo que se fue descubierto en 1958, pero se cree que ya no quedan más que 100 ejemplares de esa especie. Tienen un cuerpo muy similar al de delfín, pero se caracteriza por un borde manchado en sus ojos. Todas las vaquitas marinas viven en aguas mexicanas de la costa del Pacífico. El peligro que las acecha es la pesca de rastra, porque suelen quedar atrapadas en redes que no buscan capturarlas específicamente a ellas. Los científicos han asegurado que, si sobrevienen al 2016, seguramente, de todos modos, desaparezcan para el 2018, a menos que se realice una tarea muy consistente para salvarlas. Número 4. Lemur juguetón norteño Este dulce animal vive en la isla de Madagascar y se hizo famoso por la película animada con este nombre, pues en la vida real quedan apenas 50 ejemplares de esta especie y pueden desaparecer en cualquier momento. La zona en la que habitan no se encuentra protegida y tampoco se ha desarrollado ningún plan para su conservación. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Lemur juguetón norteño vio su población reducida en un 80% en los últimos tiempos. Número 5. Rinoceronte de Java La principal amenaza hacia el rinoceronte de Java es la cacería porque se paga muy bien por su cuerno en China, ya que se cree que posee propiedades terapéuticas. Hasta hace poco, cientos de rinocerontes de este tipo vivían libremente en Vietnam, pero ya no queda ninguno. Solamente hay 50 ejemplares en el mundo, en una zona protegida de la isla de Java. Número 6. Tortuga la U. La tortuga la U. Es la especie de tortuga más grande del mundo y el ejemplar más grande que se ha registrado. Alcanzó los 916 kilos. Actualmente, solo quedan 250 tortugas la U. O tal vez menos. Todas viven en aguas mexicanas y el peligro que se les acecha son los residuos de plásticos que se arrojan al mlá. Que actúan como una trampa mortal para ellas, al igual que para muchos peces. Número 7. Tigre de Siberia. Este tigre, que vive en Siberia, en Rusia, es acechado también por la cacería ilegal, ya que su piel es utilizada para confeccionar excéntricos y costísimos abrigos, bolsos y alfombras. El último censo de tigres siberianos se realizó en 2014 y solo quedaban para este momento 250 ejemplares viviendo en libertad. Número 8. Orangután de Sumatra. Este clase de orangután es otra de las especies amenazadas de la selva de Sumatra, en Asia. Viven también en Borneón, pero quedan apenas 300 de estos simios con vida porque la industria de la madera ha acabado con el 80% de su hábitat. Número 9. Gorila de Montaña. El gorila de montaña es otro simio amenazado por la destrucción de su hábitat y la caza ilegal. No quedan más que 500 de ellos. Sin embargo, por fortuna, algunos de estos ejemplares viven en parques nacionales de África, que son zonas protegidas. Número 10. Saola. El saola es un animal exótico y bello, pero algunas llaman el unicornio asiático. Fue descubierto apenas en 1992 en Vietman, pero lamentablemente ha quedado a merced de cazadores y trampas instaladas por aldeanos vietmanistas. Solo sobreviven unos 300 individuos. Las trampas son colocadas por los aldeanos para cazar otros animales, como los jabalíes, pero el saola es el saola quien resulta atrapado. Estos animales y los alarmantes números que nos indican los pocos ejemplares que quedan de cada especie, nos invitan a tomar conciencia y hacer lo que está a nuestro alcance para salvar a estas especies. No arrojar basura a los océanos, no comprar ningún tipo de abrigo, alfombra o joyas realizadas con pieles, colmillos o cuernos. Informarnos acerca del origen de los productos que compramos para asegurarnos de que se destruya el hábitat de ninguna especie. Y sobre todo, mantenernos informados. Y pensar todas nuestras acciones con responsabilidad para que no dañe la naturaleza.